¿Cómo les cae? No, no, la verdad es que no, no hablamos de ese tipo de cosas, hablamos sobre todo de cómo ayudar al plantel y cómo está el plantel y que los chicos vayan a un buen lugar y tengan que todo, la verdad no se habla de eso. ¿Lo extra deportivo? ¿No pasa por la cabeza? ¿No desconfían que puede pasar algo? Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ganar con desconfiar? ¿Qué vas a ganar con hablar? Ya está. Si se juega y se juega este fútbol, luna es al pegar, luna es al... todo es posible. ¿Hay que ganar por goleada para estar tranquilo? Y se hará todo lo posible, se hará todo lo posible. Hay que, a ver, ya está, estamos acá, estamos en esto, todos conocemos las reglas del juego, no hay que mirar para el otro lado, sabemos cuáles son las reglas del juego. Son estas y, bueno, es como decía alguien, me dijo el otro día, estás en el baile, baila cuanta música. Y si no querés baila, te vas, como no te hubieras metido. Entonces, ahora, cuá callado. Pablo, arrancate local el próximo domingo, ¿todo previsto para que así sea? Todo previsto para el domingo de 18 horas, aquí en la liga y, bueno, esperar un buen resultado, esperamos que la gente nos apoye y nos acompañe. Y, bueno, después, dentro de siete días, en Santiago. La revancha en Santiago. Lo último, Pablo, con los lesionados, los operados, ¿cómo se puede hacer? Tremendo, sí, la otra semana se operan los chicos, se operan en la provincia de Córdoba. Tres chicos, Walter Vega, Lucas Sosa y Darío Sala, los operamos en la ciudad de Córdoba. Y, bueno, agradecer también a toda la gente que colaboró, a la Secretaría de Deportes, a los dirigentes del club, que son los que colaboran para que esto pueda hacer. Gracias.